Inicio, hoy si Pues si no yo voy a pasar también pues A maquillar a la Carolina Y no pues yo Y como pues si no hay pareja Y después la Karol lo va a maquillar a él No y no por eso la Karolina va a maquillar a la Erika pues Vaya solo eso ya, ya después ya ahorita ya leyó ya Vaya ven que masajeado era Yo a la Karolina le voy a dibujar a tu una mariposa Me pego un guamazo en la nariz Ahí va Ni la va a conocer el padre cuando llega a leer el tema Le va a decir, usted pide que para fiesta venías, esta es misa Esta Karolina tiene leídas las pinturas Es que ha abogado a la puta labio No se quita Ni modo de esto, voy a pintar a él A cada rato la pierdes No vayas a chistar porque te va a pintar los dientes Uy, a dónde lo meto puras muñequitas de vitrinas asi a las cabales como que hay de los maniquis que estan vestidos en cara suce a las cabales como yo me he fijado que les hacen mariposas y todo ni no la vengaste esa niña quedaba impresionante ni se conoce Erika la alcanzas a pintar la alcanzas a pintar Erika yo ya no y a que hora tenes que ir ya me lo puedo quitar Erika vaya hoy voy yo con la Carolina este grabe usted Erika ahí por ratito puede acercarlo aquí con el lo puede alejar y lo puede acercar vaya marami no me vayas a apoyar los ojos quitarte la no 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 voy mirando si no se mira nada si uno se mira nada no si no se ve nada que se va a ver si si esta bien no ha visto o no mirar ni cerra los ojos yo lo que he visto de la bicha voy a cerra los ojos y la boca esta ay no mi pobre Lu no no me hace nada esta niña venia bien pintado deja de estar chistando que te voy a pintar los viejos no se vea bueno pero que no vas a hallar el nido no se vea no se vea no pero yo a Erika le he dejado hasta con unos dibujitos así como que es la gatilla la que le ha dicho a la fe no tira nada no tira ya no tira se lo acaba se lo acaba de decir tipo tío tira nada y por el tiempo y por el tiempo ya pero esto si salia si si sale la limpiada tranquila te tengo te tengo te tengo te toman los ojos mamá porque eso va que hermoso envidia le traje como yo tengo el talento este si me eché mucho no se esta dejando los cachetes mucho este lo echo aparte que sirve de masaje carolina para que me echaste bueno en las cejas no me echo esta carolina esta cachetona esta bien agerenciada creo que le dan bastante chilates no 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 da no 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 No, 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 no. Ahí está, niño, está quedando a la perfección. Yo creo que para arriba me está haciendo la fecha. Cerran las pepas. Este va a ser, se llama arcohillo. Ya te voy a dar aire, no te vas a dar. Este es un guardi. Este es un guardi. Ahí está. A las cabanas y todo. Hermosa. Yo tengo talento. ¿Crees que te divisas una mariposa, Carolina? Divulgátela, un corazón, Loro. Bueno, y ahora sin tiempo. ¿Cuánto lleva? Unos cuatro minutos, Dijivo. ¿Y yo esperando el tiempo, Stoy? 30 segundos te quedan. ¿Me quedan? ¿Qué? ¿Cuánto lleva? ¿Y quién? Mira el labial. Tocálelo. ¿Tú esto? Los de yegua. Los de adroces. Le meten volados. Ahí me avisa. Y acá no hay tiempo para cogerle el mariposa. Dale, dale, dale. Dale que se tiene el tiempo. Bueno, vos la hubieras un pillado. ¿Dónde está el corazón, Loro? ¡Caro! ¡Vuelve a ver! Pero mirá la mariposa. Va casi. Esta niña. Espérate. Quítate la mano. Como que te le han dado duro. No, pero las cabales que le aplicó más maquillaje fui yo. Vaya, falta la... La propia sandilla sin semillas. ¿Qué onda? La propia me cambré. Ya falta ahorita. Ahorita vamos a ver de qué cuero salen más correas. Cierra la boca y los ojos. Porque es una buena puya. Le echa delineado también. Y a la carrera. Y no... ¿Cuánto me califican esta mariposa ustedes? Tapado de los ojos. ¿Ustedes por qué tienen más conocimiento de todos los ojos? Sí, pero no. Para ser delineado. ¿Y con cuáles? Si a mi tiempo me hizo falta las cabales. Para ser delineado. Qué mariposa la que te he dibujado. Puro tatuaje. ¿Por qué no tocaba nada? Vaya, pues. Vaya, mate. Manele a la niña. Vení, pues, Jario. Manele a la niña. Jardo. Ve. Al atario. Ella lo va a pintar a usted. ¿Va a pintar a mí? Hágalo. 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 No, no me soques mucho que me vas a arruinar. Ay, no miro nada. Es que eso está. Ay, así déjame, porque me vas a presionar y me voy a marcar. A ver. Chano, ¿dónde está? Me llega, me llega. Me llega su vacío. Cierra. Dale un pasito en la mano. No. A mí avisa. Ahí toca la pintura. No, por eso. Aquí lo llevo. ¿Ya? Dale, dale, dale. Ahí está. Yo creo que ya no tiene. Bien, ahí te he hecho llanto. La Carolina lo queriendo. Sí, entiendo. Ya le tocaron el casco, Chero. Todo el casquito se le ha hecho llanto. Todo el casco le mancharon ya a tu primo, mire. Ay, qué hermoso. A las cabales. A las cabales. Yo lo sé, se lo va a echar. Carolina, ¿qué siente? Que le acabaron su bloqueador. ¿Qué pasa? Que no le va a echar de otra cosa. ¿Qué pasa ahora yo? Chano, ya estoy con maquillaje. Sí me atrevo a decirle que usted tiene un... ¡No! ¡No, ya! Cierra la boca, por favor. No le vayas a pintar el bigote. Ahí está la charetilla. Qué esnudo estos pocillos. Ya, pues, cierra la boca. No, ya, agarre la boca. ¿Y o qué? ¿Qué puyándolo? Y el labio le está pintando. Ya no cierra la boca. No, 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 no. Esperen, ¿qué hay de otra vez? De hecho, no sé, creo que no tiene. ¿Qué no va a tener? Cierra, cierra. No, ya no sé qué va a tener. Nada, preocupen, bitch. Es que para Navidad va a venir algún suscriptor y les va a tener pintura. De la percona. Estas pinturas las acabamos. Pura fresita le están quedando. A las cabales. Faltan las cejas. Faltan abajito las pestañas. Ahí va. Cierra los ojos. Ya no voy a comer, lo puedo. Uy. Cerra los tengo. No lo puedo fregar ahí. Lleva una puerta que no... No lo agarro, chero. Es que las está haciendo dibujaditas. Bien cuadradita. No le voy a sacar un ojo, chan. Tenga cuidado. Es que echando así, le van a hacer como él de cara ancha. Ahí va. Ahí lo he agarrado con el otro. Como que es la chupito. Mira, mira. Hay matizados. Es que... Bien. Posh, chica chana. ¿Tienes feo? Vamos a ver la reacción Es como la cara Y no, aquí está este espejo ¿Y eso no tiene espejo? Vaya, ahí sí No puedo, yo me pillo Todo el casco le pintaste ¿Cómo la califica? Yo para mí un 11 ¿Pasado el 10? Un 11, dije Te pasaste, mamá Ahí estamos ¿Crees que hizo bien su trabajo ella? No, pues sí, el trabajo está vergüenza Es como uno no está viendo Es como le sale Vaya, ahorita tapen a Chano Los colochos tratan de la manera de arrendártelo Sí, porque me los pinta Ahorita va Chano, usted tiene que ganar El mero mecate Hasta el bigote le pintaron de rojito Pero acá a Chano le va a como jorarrar Chano empezó diferente Él sabe a lo que más No, no, solo tocadito Ayúdenle, no se va a caer la pintura Primero toque Porque me voy a sacar Es que toque en la cine Es fácil Tocándole la cara Aunque es el bigote cantín La verdad No le metí el bolado en la boca ¿O sí? No, no, ahí lo lleva No te limpiés No, es que te limpie No, no, es que él ya Casi que ya tenía La cenilla ya ¿A dónde es que él iba a hacer? No jodas, de aquí ya pura tienta Pero ahí la ceja es la que la está delineando Ah, sí Ah, sí Pero la maceta no pinta ni pura chirona Yo no había pensado Ese ya lo aplicó Toque la mesa para abajo Tenga cuidado No le vaya a tocar algo a ustedes ¿Ese ya lo ocupé? Ya lo ocupó también ¿Algo otro que no hay que ocupar? Ese no lo ocupó Pero ese se eche en la mano uno Y después se le rastrigan Pero está duro Baboso Pero si cae Se cayó ya Creo que no va a agarrar mucho No, hombre Si no tiene Es que aquí Ya la estamos haciendo Porque como no he hecho No he hecho Ahí está Ese Va, yo creo que ya estuvo Sí, ya suéltame ¿Cuánto es la calidad de cacharra? ¿Un ocho? ¿Un once? ¿Qué valor más poder? Va Hablando a las cabales El mejor El mejor diseño Yo El mejor diseño Yo lo hice Mi mamá A pesar que grandes mordidas Me han puesto aquí No, porque usted le va a decir Qué mariposa Te he dibujado ¿Ya vos? Vaya este Vámonos para allá Para el río Nadie Nadie deja bomba No Vámonos para allá Ya vamos a terminar este video Este Echen Sus Sus debidas pinturas ¿No? ¿Me precisa? ¿Vámonos para allá ¿Vámonos? Este ¿Y esto? ¿Vámonos? ¿Vámonos para allá Pérez, no es libre Usted quizás es que quedó más o menos A usted es que no le desgraciaron tanto Va Yo puedo, vos, ¿qué te pasa? No vayamos quedando de payaso, ahorita Ya me ha sacado un mojo porque es de gran puño Es que solo los negros lamentaban a los malditos Es que quería ser el viejo Miren, en Madrid de Emerita, como vio, es que anduvimos grabando ayer Bien limpio tenía ahora Sí, a las cabales Pero Chano sí quedó Chano sí quedó bien letal Vaya con esto vamos a culminar esta serie Vamos a culminar esta serie de video Ya nos vamos a despedir porque yo tengo que ir a comprar pupusas Allá a la iglesia Ya no nos dio chance para hacer otra serie Vamos a continuar, tenemos unos dos videitos por ahí Ya se pueden lavar ya Saludos, bendición Nos despedimos con las mejores imágenes Cualquier foto, hagan capturas Saludos